Buenos días, bienvenidos a la iglesia, venid y ved. Bueno, pues anoche se reportó un acumulado de 209,212 defunciones. Y gracias a Dios, aquí en Cancún, a partir del 6 de abril, nos empezaron a vacunar a todos los adultos mayores. La gran mayoría ya estamos vacunados hoy, domingo 11, es el último día. Así es que, por favor, no dejen de asistir para ponerse su vacuna. Y atención, el que estemos vacunados no quiere decir que tengamos una protección total y podamos relajar la sana distancia, el usar el cubrebocas, porque recuerden, la vacuna se potencializa a los 21 días para que tú tengas el 100% de esta sustancia que puedan ayudar a tus pulmones, necesitas seguirte protegiendo. Hasta dentro de 21 días vamos a estar, bueno, pero sí súper bien capacitados para poder resistir este bicho horroroso. Vamos a empezar. El pesebre, las profecías se cumplieron. La cruz, las profecías se cumplieron. El sepulcro vacío, las profecías se cumplieron. Y Dios todo lo que nos ha dicho, todo lo que nos ha prometido, cabalmente lo ha cumplido. El domingo anterior estábamos celebrando la resurrección del Señor Jesucristo y sabemos que nosotros también, los que reconozcamos a Jesucristo como nuestro Salvador, tendremos la oportunidad de resucitar, de conocer a Dios y de conocerlo a Él. Fíjense bien, prácticamente, pues, la pelota está ahora en nuestra cancha y es nuestra obligación el llegar a la meta, el podernos reconciliar con Dios. Hay muchas personas que me hacen esta pregunta. La salvación se pierde. Y bueno, el tipo de personas que me han comentado esto, yo considero que más que un interés bíblico, más que un interés espiritual, están preguntando para ver si es factible que ellos puedan seguirle dando rienda suelta a sus pasiones, pero tener la certeza de que puedan tener la salvación. Otros cristianos piensan que es pase automático y que ellos se van a ir al cielo. Al final de este estudio vamos a ver tres versículos donde nos aclara si la salvación se pierde. Vamos a empezar. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. En segunda de Timoteo 12, 13 nos expresa, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo y nos está diciendo, Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios es fiel. En Tito 1, 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables, inmutables quiere decir que no se puede cambiar, que no se puede transformar, que no se puede modificar. Tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Un cristiano no es una persona que haya dicho una oración o pasado al frente, o que haya crecido en una familia cristiana. No por estas experiencias ya eres cristiano. Cuando las personas lo racionalizan con la mente, pues realmente no es algo consistente, sólido, porque está mediando el interés. Hay personas que las invitan a la iglesia, a la congregación, y se ven obligadas a pasar al frente, pero no ha sido su voluntad. Entonces eso no le puedes llamar ser cristiano. Y me ha tocado ver, escuchar personas que me dicen, yo vengo de cuna cristiana, pero su comportamiento, sus acciones distan mucho, y están pues restregando la educación que sus padres les dieron. No porque ustedes entiendan, esto no es heredable, ¿sí? Estas circunstancias no te hacen cristiano. Un cristiano es una persona que se ha entregado por fe a Jesucristo, y ha confiado totalmente en Él como su único y suficiente Salvador. Y quiero recalcar el concepto, el concepto de entregado. Las personas que evangelizan están dando un evangelio muy barato, muy, oye, recibe al Señor Jesucristo, ay, hazle el favor de recibirlo. No, nosotros debemos evangelizar y decir, tú te tienes que entregar, tú te tienes que rendir, tienes que rendir tu forma de vivir, la forma en la que estás llevando esa vida inútil, la tienes que entregar, te tienes que rendir. Y no hay que estar diciendo, ay, recibelo, no, ay, hazle el favor a Dios de que esté contigo. Debe ser visible su transformación y crecimiento. De tu decir debe ser congruente con tu hacer, con tu actuar. Mateo 7.20, así que por sus frutos los conoceréis. Y siempre les he comentado que a mí me gusta mucho poner esta metáfora. Romanos 10.9 y 10.10 es como la embajada, es como el consulado donde las personas que quieran tramitar su visa celestial, pues tienen que ir a Romanos 10.9 y 10 para hacer estos trámites, que son que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creas en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y aquí viene la parte medular del 10 que dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Yo lo tengo que expresar, yo lo tengo que dar a conocer. Y hay muchas personas que como lo hacen racionalmente, no lo hacen de corazón, cuando alguien, un amigo, un familiar, le dice, oye, eres cristiano y ellos niegan el haber dado ese paso y fíjense las consecuencias que trae el negar al Señor Jesucristo. En Mateo 10.33 nos dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Por qué? Porque tiene que ser de corazón y esta transformación va a ser muy lenta. Yo no puedo pretender como palomitas de maíz que en 30 segundos ya me convertí en cristiano. Es un proceso lento porque es de corazón. Tenemos que hacer un cernidor porque las cosas que no valen la pena tienen que quedarse arriba. Dice Romanos 8.5 Los que siguen los deseos naturales solo piensan en satisfacer esos deseos. Pero los que viven en el espíritu solo piensan en satisfacer al espíritu. Y tú no puedes estar dobleteando, tú no puedes estar pretendiendo tener un pie en las cosas carnales y otro en las cuestiones espirituales que tienes que definir. O eres carnal y asumirás tu consecuencia, o serás espiritual y tendrás frutos, tendrás premios. Dice el 6. El que deja que sus deseos controlen su mente tendrá la muerte. Pero el que deja que el espíritu controle su mente tendrá vida y paz. Cuando alguien se deja controlar por su naturaleza humana, está en contra de Dios y se niega a obedecer la ley de Dios. De hecho, no es capaz de obedecerla. Porque los que siguen su naturaleza humana no pueden agradar a Dios. Hay evidencia de un trabajo de renovación del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Veo un patrón de crecimiento prolongado en mi vida cristiana? En 2 Corintios 3.5 expresa Pónganse a pensar en su manera de vivir y vean si de verdad siguen confiando en Cristo. Hagan la prueba y si la pasan es porque Él vive en ustedes. Pero si no confían en Cristo, de verdad es porque Él no está en ustedes. Y nos dice el apóstol Pablo, pónganse a pensar en su manera de vivir. Y el 1 Corintios 10.12 nos está diciendo, así que el que se sienta muy seguro y firme, cuídese de no caer. Y lamentablemente nosotros hemos construido un Dios a nuestra conveniencia, que es permisivo y que nos da oportunidad de hacer cosas que son indebidas. En Efesios 4.22 nos dice, por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Pablo te está diciendo, ponte a pensar por favor, ¿realmente estás haciendo las cosas adecuadamente? ¿Obedezco a Dios? ¿Obedezco lo que Él me indica en la Biblia? En Tito 1.16 dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. ¿Y cuántas personas conocemos que dicen, no, yo tengo 10, 15, 20 años de ser cristiano, cristiano y no han leído la Biblia? ¿Cómo dices que eres si no haces lo mínimo que te está pidiendo Dios? Entendamos, la etiqueta no avala el contenido. No porque yo diga que soy cristiano, lo soy. Mi decir tiene que ser congruente con mi hacer. Fíjense, Dietrich Bonhoeffer fue un teólogo alemán con una mentalidad muy, muy sobresaliente. Él a los 39 años los nazis lo ahortan. Él muere el 9 de abril de 1945, a unos pocos meses de que terminara la Segunda Guerra Mundial. Incluso Antier cumplió 76 años de haberse muerto. Y escribe un libro que se llama El costo de la gracia y dice esto en uno de sus capítulos. Una fe que no toca el alma ni la conciencia, un cristianismo sin Cristo y sin cruz es una fe estéril. Y cuántos cristianos, o que se dicen cristianos, su cristianismo es sin Cristo y sin cruz, inútil y hueca porque al final no es sostenible. A esto Bonhoeffer lo llamó la gracia barata. La gracia barata es la predicación del perdón sin arrepentimiento. Y nosotros tenemos que arrepentirnos. Arrepentir es no seguir por el camino y regresarse. ¿Pero qué sucede? Pues como tenemos un cristianismo pues muy ligero, a nosotros en vez de tener ese arrepentimiento, únicamente llegamos a tener remordimiento. Porque es muy ligero, es muy light el cristianismo que estamos haciendo. Fíjense, en Mateo 3, versículo 2, Juan el bautista está exclamando, arrepiéntanse. En Mateo 4, versículo 17, el Señor Jesucristo proclama y está exhortando a las personas al arrepentimiento, más no al remordimiento. El bautismo sin la disciplina de la iglesia, la comunión sin la confesión, la absolución sin la confesión personal, la gracia barata es la gracia sin discipulado, la gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. Esto lo vemos en el libro, en la página 16. Y lamentablemente seguimos nosotros con esa forma arraigada de decir, yo voy a tener una relación con Dios como yo quiero, como a mí me gusta, y no como quiere Dios que se hagan las cosas. Mateo 13, 20. En el libro de Mateo, a partir del capítulo 13, nos narra siete parábolas. Una de las más conocidas es la parábola del sembrador, que dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso, es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecuciones a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Y muchas veces vemos personas que se emocionan, que empiezan a ir a la iglesia y están muy emocionadas, pero al final se desinflan. Una parábola es una historia terrenal que expone un principio espiritual. El que recibió la semilla que cayó entre los espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas, lo ahogan de modo que esta no llega a dar fruto. Y fíjense, esto es muy, muy severo. Pongan atención, segunda de Pedro 2.20. Además, los que han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero, si se dejan engañar con estas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Y el 21 es contundente, dice, más les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlos. Hay muchas personas que hacen turismo espiritual, que van de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, a ver dónde escuchan bonito. Más sin embargo, a las iglesias que asisten están escuchando la palabra. Y fíjense, más les valdría no haber conocido este mandamiento, porque a la hora del juicio, no hay chidas vuelvo y vas a ser sancionado. ¿Qué hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral? ¿Qué pasa con aquellos que son cristianos, pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? El problema con estas dos objeciones o preguntas es la suposición de que son cristianos. Y recordemos, la etiqueta no garantiza el contenido. Primero, la Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continuará viviendo una vida inmoral. Y conocemos personas que se dicen cristianas, que están casados y tienen su movida, tienen su que ver. O personas que se dicen cristianas, que tienen que ver en su empresa con cuestiones de dinero, y pues echan su gato a retosar. No puede ser que porque te digas cristiano, sigas teniendo una vida inmoral. Primera de Juan 3.6. Todo el que permanece en él, no practica el pecado. Todo el que practica el pecado, no lo ha visto, ni lo ha conocido. En Primera de Juan 2.19 dice, Salieron de nosotros, pero no son de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y ya en la época de Juan, ya había personas que se ponían etiquetas y decían, nosotros somos de ustedes. Pero la realidad era que no. Y hoy día, ¿cuántas personas asisten a la iglesia, van a las congregaciones y no son cristianos? A pesar de estar teniendo una actitud presencial, no son de nosotros. No son cristianos. En Juan 6.60 dice, muchos discípulos abandonan a Jesús al escucharlo. Muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿qué puede aceptarla? Se imaginan qué privilegio es haber conocido al Señor Jesús, haberlo escuchado, haber tenido la oportunidad de escuchar esas enseñanzas. Pero las personas prefirieron sus pasiones, su carnalidad, que seguir las instrucciones de Jesús. ¿Qué cosa, no? Si en su época, de forma presencial, lo rechazaron, lo abandonaron, pues hoy día la gente realmente no se compromete, no quiere ser seguidor del Señor Jesucristo. Segundo, sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quienes eran los que no creían, y ojo, y quién era el que lo iba a traicionar. De antemano, el Señor Jesús ya sabía todo. Juan 6.66. Desde ese entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los doce, ¿también ustedes quieren macharse? Y hoy es vigente la pregunta, ¿ya no quiere seguir a Jesús? ¿Ya no quiere ser su discípulo? Ezequiel 3.17, por favor, este capítulo es pero puro oro. Ezequiel fue uno de los cinco profetas mayores. Si vean lo contundente que es a partir del versículo 17, dice, Hijo de hombre, a ti te he puesto como centinela del pueblo de Israel. Por tanto, cuando oigas mi palabra, adviértele de mi parte al malvado, estás condenado a muerte. Si tú no le hablas al malvado y le haces ver su mala conducta para que siga viviendo, ese malvado morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. Señores, no podemos ser omisos. Diecinueve, en cambio, si tú se lo adviertes y él no se arrepiente de su maldad, ni de su mala conducta, morirá por causa de su pecado. Pero tú habrás salvado tu vida. No podemos ser tapadera de nadie. Veinte, por otra parte, si un justo se desvía de su buena conducta y hace lo malo, y yo lo hago caer, y tú no se lo adviertes, él morirá sin que se le tome en cuenta que todo el bien que haya hecho, por no haberle hecho ver su maldad, él morirá por causa de su pecado. Pero yo te pediré cuentas de su muerte. No podemos sesgar la mirada y pretender que no hemos visto absolutamente nada. Veintiuno. Pero si tú le adviertes al justo que no peque, y en efecto, él no peca, él seguirá viviendo porque hizo caso de tu advertencia. Y tú habrás salvado tu vida. Nosotros no podemos ni ser omisos, ni ser cómplices, ni pensar que no está pasando nada porque Dios nos va a llamar a cuentas. Y de forma literal, yo ahorita se los estoy diciendo. ¿Te estás dando cuenta cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios? Miren, yo al menos se los estoy expresando a ustedes. Y ustedes, si no cambian, si no tienen la advertencia, pues tendrán consecuencias muy severas. Segunda de Corintios 5.20 en el Nuevo Testamento nos dice, así que hemos sido enviados para hablar en el nombre de Cristo. Es como si Dios estuviera llamando a la gente a través de nosotros. Hablamos por Cristo cuando le rogamos a ustedes que se reconcilien con Dios. En otras traducciones dice que nosotros somos embajadores del Señor Jesucristo, que somos embajadores de Dios, porque recordemos siempre Dios a través de nosotros va a hacer su obra. Va a llegar la caridad, va a llegar la asistencia, va a llegar ese apapacho. Dios siempre nos va a estar motivando para que actuemos en su nombre. Un cristiano es redimido. Primera de Pedro 1.18. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La palabra redimido se refiere a una compra que se ha hecho a un precio que ha sido pagado. También ese rescate es rescatar a alguien de la esclavitud, librarlo de una sentencia. Para que un cristiano pierda la salvación, Dios tendría que revocar su compra por lo que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Y un ejemplo, yo voy a un establecimiento, compro un artículo, me lo llevo a la casa, no me queda, no me gusta y lo regreso. Por eso, ellos me van a dar mi dinero. Pero en este caso, se podrá restituir las injurias, como lo laceraron, los escupitajos, las humillaciones. No. ¿Por qué? Porque no era cosa perecedera, no era oro o plata. Fue su sangre la que él dio. Pero aquí no puede haber algo que lo pueda revocar. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que estar indeciso en lo dicho en su palabra y retractarse de lo que él declaró previamente. ¿Y qué veíamos nosotros en el libro de Números 23, 19? Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, esto no puede aplicarse. Y este es un ejemplo muy sencillo y muy oportuno. Juan 3, 16. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su hijo unigénito, para que todo el que cree en él, no se pierda, sino tenga vida verdadera. No dice, tenga vida temporal. Tampoco expresa, tenga vida con caducidad o tenga vida condicionada. Juan 3, 16. Es muy claro y expresa para que tenga vida eterna. Un cristiano es una criatura, una nueva criatura. Segunda de Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Este verso habla de una persona que se ha convertido en una nueva criatura, como resultado de estar en Cristo. Ha tenido un nuevo nacimiento espiritual. Recordarán que en Juan 3, 3, nos expresaba que Nicodemo no entendía y cómo podía haber una nueva, un nuevo nacimiento. Y le dice al Señor Jesús, es un nacimiento espiritual. Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva criatura tendría que ser revertida y cancelada. Dios hace esta promesa. Cree y tendrás vida eterna. Para que un cristiano pierda la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. Ahora, si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo puede entonces Dios romper esa promesa quitándole la vida eterna? Un cristiano no puede perder la salvación. La mayor parte, sino que todo lo que la Biblia dice, que ocurre cuando una persona reconoce a Jesús como su Salvador, sería invalidado si la salvación pudiera perderse. La salvación no puede ser revertida. Un cristiano no puede ser descreado como nueva criatura. La redención no puede ser deshecha. Y así como habíamos puesto el ejemplo en 1 Pedro 1, 18, que no se puede regresar lo que ya se pagó, se pagó, aquí tampoco, en una forma metafórica, no puede regresar al vientre. Si ya eres una nueva criatura, no puedes regresar al vientre de forma metafórica. La vida eterna no puede perderse y seguir considerándola como vida eterna, pues sería vida temporal. Definitivamente, un verdadero cristiano no puede perder la salvación. Nada puede separar a un cristiano del amor de Dios, y nos lo expresa Romanos 8, 38. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si a ustedes les preguntan, oye, la salvación se pierde, tenemos estas tres referencias. Primera de Pedro 1, 18, no se puede regresar lo que ya se pagó. Y en Juan 3, 16, nos está expresando que Dios nos va a dar una vida eterna, no una vida condicionada, no una vida parcial. Y en 2 Corintios 5, 17, si ya eres una nueva criatura, ¿cómo se puede revertir esta situación? ¿Hay evidencia de un trabajo de renovación del Espíritu Santo en mi corazón? ¿Es visible mi transformación y crecimiento, mi decir con mi hacer? ¿Veo un patrón de crecimiento prolongado en mi vida cristiano? ¿Obedezco a Dios? ¿Obedezco lo que Él me indica en la Biblia? Si en estos considerandos hay uno, no te preocupes, no vas a perder la salvación. ¿Por qué? Porque nunca la tuviste. Así de sencillo. Yo no puedo perder algo que no tengo. Y si tú no obedeces a Dios, si tú no estás pegado a la Biblia, no te preocupes, tú no vas a entrar. El Dios que tú has creado en tu mente y a tu conveniencia, ¿sí? Ese Dios permisivo, ese Dios que te permite temer un amante, que te permite robar, que te permite no asistir a la iglesia, que te permite no compartir la palabra, que te permite no leer la Biblia, fíjate bien, no es el Dios de amor de la Biblia, donde te dice que tienes que tener una conducta adecuada y digna. Pongamos este ejemplo. Dios ya nos enseñó el pesebre, ya vimos la cruz, ya vimos ese sepulcro vacío y Él ha tendido el puente para que ahora nosotros hagamos nuestra parte. Él ya cumplió. Nosotros todavía no llegamos a reconciliarnos con Él. Pero lamentablemente, el puente que nosotros queremos tener, como siempre, lo queremos hacer a nuestra manera. Pero este puente es muy endeble, este puente es muy frágil. La reconciliación con Dios no es segura. Padre amado, te damos muchas gracias porque este domingo nos aclaras esta duda de que sí, la salvación se pierde. Todo lo que Tú haces es perfecto. Todo lo que Tú nos ofreces es por Tu misericordia, es por Tu amor. Señor, quítanos esas trabas, quítanos esas flojeras de no querer aprender de Tu Palabra, de no querer aprender de la Biblia, mi Dios. Queremos obedecerte. Dice, nos enseñabas, nos decías la semana pasada, conocimiento quiero y no sacrificios. Ya radica de nuestra mente ese concepto de que nosotros nos tenemos que estar fragilando. Padre mío, perdónanos, ayúdanos. Te pedimos, nos protejas, nos cuides, nos libres de todo mal. Esto te lo pedimos en el nombre de Tu amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días. Gracias.